Hola, ¿qué tal? Hoy me encuentro aquí con Sac. Estamos en Huiloac, en esta iglesia que es de 1702, bastante antigua. Estamos paseando porque a él no le gusta la secadora y entonces ahorita el sol y el aire están muy buenos y entonces prefiero sacarlo a pasear que estarme jaloneando con él. Hoy es 22 de julio y hoy comienza la canícula según la Conagua. Hay otras fechas, antes empezaba antes, como el 15, el 14 de julio y dura más o menos 40 días. La Conagua dice que dura del 22 de julio al 22 de agosto. Es el periodo del año en el cual hay menos lluvias y hay más temperatura. Tiene algo que ver con que el sol está muy perpendicular en esta época del año. La canícula, como muchas cosas, tiene que ver con los perros. Existe una constelación que se llama Orión. Orión es un guerrero que tiene a dos perros que están peleando contra Tauro y contra Escorpio antes. Pero bueno, Tauro es el que está enfrente. Y dentro de la constelación del Canis Mayor existe una estrella que se llama Sirio, que es la estrella más brillante que existe en el cielo. No es la más grande, sin embargo es dos veces y medio más grande que el sol o casi tres veces. No es la estrella más grande que existe, pero sí que es la segunda más cercana después de Alfa Centauro. Y es la más brillante del cielo. Y la cosa es que esta constelación forma una figura que pareciera un perro salchicha. Y si tú ves Sirio, Sirio sería una estrella que estaría, digamos, como donde pondrías la medallita del collar de tu perro. Esa es Sirio, que es la más brillante. Les aconsejo que en la noche la chequen. Y bueno, el periodo de la canícula tiene que ver porque los griegos le llaman canícula, a los perros le dicen canícula. Y no solo los griegos, también los amerindios, por ejemplo, ellos creían que era un lobo. Los japoneses también esa constelación le llamaban el lobo. Los egipcios y los griegos le llamaban perro y también creo que los fenicios creían que era un chacal o algo así. O sea, tiene forma de cánido. Y bueno, es el periodo del año en el cual hay menos lluvias y hay mucho más temperatura. Es una época seca y caliente en la cual se supone que las heridas se infectan y que hay muchas plagas y se diseminan fácilmente. Las plagas, por ejemplo, en las plantas hay muchos gusanos, muchos frailes que se comen las plantas. Esa es la temporada de más plagas. También se supone que los campesinos te recomiendan que no le muevas a la milpa en esta temporada. Porque si le mueves, se te va a poner amarilla y no se va a dar bien. También, ¿qué más? La canícula. Ah, bueno, yo soy ambulante, por supuesto, y si necesitas, yo puedo ir a tu casa para que no salgas y te arriesgues a contraer alguna enfermedad en este tiempo de canícula. Lo que hice con Zach fue hacerle un corte higiénico. O sea, solo le rapé los ojos, la boca, la zona perianal y el pene. Y le saqué todo el pelo muerto y lo cepillé. Y ahorita lo voy a acabar de cepillar nomás que se acabe de secar. Y bueno, si quieres que rape a tu perro, que lo bañe, que le haga un corte higiénico, llama al 246-155-9277 y podría platicarle a tus perros acerca del cosmos y de las constelaciones. Bye.